Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Aquí está Francisco. Estamos en la consulta como siempre. Hoy le tiramos unos puntitos a Francisco. ¿Cuántos días hicimos operamos? 20. 20 días. ¿Cómo te encuentras? La verdad que estupendo. ¿Y las tiendas bien? ¿Tú lo llevaste antes mucho? Antes eran a los 5 minutos. Tenía que sentarme porque ni podía andar. Y ahora, como si no tuviera nada. Muy bien. Hoy le tiramos unos puntos. Estaba bastante sequita la herida. Eres una persona joven. 47 años, ¿verdad? Sí. Como yo. Somos jóvenes. Entonces, hoy le veo de aquí a 3 meses. He andado mucho tu rotamiento ahora, compañero. Un puñito. ¿Estás contento? Sí, mucho. ¿Y ahora la mujer está contenta? ¡Hombre! Para que... Viva el mero en octubre, pero por consecuencia de las campañas y todo eso... ¿A qué te dedicas, si no hay muchas preguntas? A la agricultura. A la agricultura. ¿También los agricultores se pueden operar? Hombre, todo el mundo. Cualquiera. Cualquiera que esté mal. Que esté mal y llegue y se pueda operar. Bueno, adiós a todos. Chao. Ya estás dentro de 3 meses. Adiós a todos.